¿Qué es la persona natural que trabaja para una compañía de Estados Unidos desde Bogotá? Una persona natural que trabaja para una compañía de Estados Unidos desde Bogotá, que recibe el respectivo pago en una cuenta bancaria abierta en el país en mención, o sea, el pago se lo consignan en Estados Unidos, y que solo tiene patrimonio en Colombia por valor de 40 millones de pesos, debe que haya renta en Colombia, pues miren, si es una persona natural de nacionalidad colombiana o hasta de nacionalidad extranjera, porque aquí no nos dicen qué nacionalidad tiene, y se la pasa acá en Colombia más de 183 días y desde Colombia está trabajando, entonces ¿qué pasa? Es una persona que se considera residente para efectos fiscales ante el gobierno colombiano, y todo residente ante el gobierno colombiano tiene que declararle al gobierno colombiano lo que se gane en Colombia más lo que se gane afuera. En consecuencia, si lo que se ganó afuera es el único ingreso que se ganó durante todo el año fiscal, pues entonces ¿qué va a pasar? Que si eso que se ganó afuera llega a ser más de 1.400 V3, más de 40 y pico millones de pesos, más de 44 millones, por ejemplo, en el 2018, entonces son ingresos que sí lo obligarían a declarar, porque los residentes tienen que vigilar una serie de requisitos para quedar exonerados de declarar, pero si se les pasó el tope de algunos de esos requisitos, el patrimonio por ejemplo lo tiene pequeño, pero si los ingresos que sí le tiene que declarar al gobierno colombiano son de más de 1.400 V3, entonces sí le va a tocar presentar la declaración de renta al gobierno colombiano, y en este caso dice que fueron dineros recibidos de, dice que trabaja, no sabemos si le cobra por salario o por servicio, vamos a asumir que le cobra por servicio, pues entonces va a tener que decidir a cuál de las dos cédulas lo va a meter, si a la cédula de renta de trabajo o a la cédula de renta no laborales, vamos a decir que son unos honorarios, si la persona que se gana sus honorarios no subcontrata a otras dos o más personas, pues irían acá en la cédula de renta de trabajo con su respectiva depuración y su respectiva tabla, pero si la persona que se gana su ingreso, ese honorario, si subcontrata a otras dos o más personas naturales por más de 90 días durante el año, el ingreso ya iría acá en la cédula de renta no laborales, ya con su propia depuración y su propia tabla.